No habrá otra forma, todos iremos el día que toque el ámbito sectorial a elegir en una máquina del poder electoral el candidato de nuestra preferencia y en el ámbito territorial ocurrirá de igual manera. Voto todo el que esté inscrito en el registro electoral permanente votará y lo hará personalmente y su voto será secreto. Y respecto a la constitución, dado que desde nuestro punto de vista la constitución no lo establece, consideramos que debe ser una decisión que tome la futura Asamblea Nacional Constituyente ya instalada. De manera que será la Asamblea Nacional Constituyente la que decida someter al voto popular el nuevo texto constitucional que ella redacte. Gracias.